Bien, gracias por continuar con nosotros. Bien, está Luis Omar Morales con nosotros. Hoy con una entrevista importante, importante y relevante, además. Así es. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La gente que nos ve aquí en Zona Franca, en Revista de la Una. Pues sí, tenemos en la línea telefónica a Robinson Castellanos, fugilista celayense que el viernes pasado consiguió un resultado más que importante en el que él mismo había considerado como el reto más importante de su trayectoria enfrentarse al cubano Yurorkis Gamboa, que tenía un récord importante. Ahorita se me escapa el número exacto de victorias, pero rondaba los 50 y apenas una derrota. Y tres veces campeón del mundo, también campeón olímpico. Y pues el celayense se alzó con el triunfo, derrotó al cubano. Y bueno, pues ahora se prepara para su nueva pelea en donde, bueno, pues a falta de confirmarse, estará buscando el campeonato superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Robinson. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar Javier. Un gusto, un placer estar en Zona Franca. ¿Qué tal, Robin? Bueno, pues platícanos tus sentidos. El viernes pasado allá en el MGM Arena, un día antes de que, pues también, por supuesto, el Saúl Canelo Álvarez, Julio César Chávez se midieran ahí mismo, te tocó estar ahí sobre el ring. Un combate también de mucha relevancia para ti, porque regresabas de una lesión prácticamente un año en donde estuviste fuera del ring. Platícanos cómo te sentiste previo al combate y sobre todo, pues, la emoción que se sentía ante la complejidad del mismo. Sí, así es. Llegué a Las Vegas el primero de mayo a realizar los exámenes y análisis que te pide la comisión. Así me la pasé lunes, martes, el miércoles. El día del pesaje fue cuando empecé a tener algo de nervios. Antes de subir a la báscula sí me ganó un poquito el nervio, me temblaron un poquito las piernas, la emoción, el tiempo sin pelear. Todo eso sí te causa algo de temor, de duda, y por ahí me ganó algo el nervio. Pero, pues, bien, el pesaje estuvo excelente. No regalamos ninguna libra, ni más ni menos. Todo fue como lo habíamos planeado, 133 libras. Y ya nada más faltaba la hora de llegar a la pelea al día siguiente. Pues igual todo tranquilo. Sí es algo diferente el horario, porque no te deja las dos horas que son de diferencia, pues no es lo contemplado que tienes para la recuperación y las comidas. En vez de hacer mis tres comidas que normalmente hago, pues tuve que eliminar una para poder subir a pelear allá, que eran las 7 de la noche. Pero bien, la verdad, muy contento. Nunca me imaginé ganar de esa manera. Sabíamos que la pelea iba a ser complicada. También sabíamos que si podíamos golpearlo, que por ahí iba a estar la manera de ganarle. Sabíamos que era mandíbula frágil. Trabajamos muy bien todos esos detalles, la manera de salir y contragolpear. Realmente subí con una tranquilidad, con una seguridad y la confianza en todo el trabajo que habíamos hecho. La esquina, Ramón Zamora, el doctor Nazul y mi manager, Enrique Gilbert, que también estuvieron apoyando y aconsejando en todo momento cuando bajaba la guardia, cuando me desesperaba, cuando hacía cosas que empezaban a hacerme ver mal. También ahí llegaba a la esquina y me tranquilizaban, me decían las indicaciones y al siguiente round salí otra vez a buscar golpearlo para poder ganarle. Pero no esperé ganarse de esa manera. ¿Qué pasaba por tu cabeza, Robin, en primera instancia cuando caminabas ya por el pasillo previo a iniciar este combate? ¿También qué pasó por tu cabeza en los dos momentos en los cuales mandaste a Yurorkis a la lona, que fue en el cuarto y en el quinto asalto? Y por supuesto, bueno, pues también cuando el cubano precisamente toma la decisión de ya no salir al octavo asalto. En esos momentos, ¿qué pasó por tu cabeza? Sí, el rescurso del pasillo hacia el rim, pues todo fue tranquilidad. La verdad, sí te digo, me tranquilicé mucho en el vestidor antes de subir al rim. Me empezaban a comer los nervios, pero sí logré controlarlo. Es la pelea más difícil en mi carrera, pero con la que más tranquilo y con más tranquilidad y con más confianza he subido. Me sentí tranquilo, me sentí fuerte. Cuando caí por primera vez, pensaba yo que le paraban la pelea en ese momento. Se acaba el round y todavía él no sabía ni siquiera a cuál esquina irse. Estaba desorientado. El refe ni lo dejó continuar. Estuvo bien todavía. Ese es el tercero. El cuarto round lo vuelvo a tirar. Y pues estuvo así, pensando que ya no siga, que ya no siga, porque son boxeadores tan grandes que sabes que de un momento a otro te pueden cambiar la pelea y te pueden ganar sin problema. Ese fue el cuarto. Todavía el quinto sale un poco mareado. En el sexto me boxea muy bien y yo sentí que se me complicaba otra vez la pelea porque ese round se lo llevó. Me boxeó, me pegó como quiso, se movió. Me anduve boxeando todo el tiempo que se llevó ese round. En el séptimo lo vuelvo a conectar. Al final del round le doy varios golpes en la parte blanda, en el estómago. Ya no sale para el octavo. Y la verdad, para mi sorpresa, estábamos ahí todos en duda porque el referee se le acerca, mueve las manos, así de que ya no seguía. Y dije, pues ya, ya el referee dijo que ya no. Y me dice el entrenador, no, espérate, porque no nos ha dicho nada. Yo veía que el referee se iba con los jueces, pero todavía teníamos la duda. Y me dice el entrenador, no, mira, ya se paró, ahorita va a salir, ahorita va a salir. Y no, ya hasta que se acerca el referee y nos dice, la pelea ya no sigue. No, me solté en llanto, la verdad, sí, fue una alegría. Sacas todas las dudas que traías, sacas toda la emoción, todo lo que hicimos en la preparación. Y más que nada, pues en el 5 de mayo, en el MGM, ahí en Las Vegas, contra un gran boxeador como Yuri Orkis Gamboa, la verdad, sí, 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 fue algo increíble. Robinson, te saluda Javier Bravo. Pues primero que nada, mano, muchas felicidades por este logro. Creo que, y sobre todo felicidades, ¿sabes por qué? Porque en la trayectoria, vamos, todos los que hemos seguido un poco el deporte local, nos hemos dado cuenta finalmente de aquellos que tienen una trayectoria limpia, una trayectoria de trabajo. Y esa es una de las tuyas, esa es una trayectoria que me recuerda, por ejemplo, mucho la de Marco Antonio Rodríguez, este, Marco Antonio, este, Juan Manuel Márquez, perdón, este, lleno de mucho trabajo, de mucho, de mucho sacrificio, concentrados directamente en lo que tienen que hacer, que es la preparación física, este, no distrayéndose con cosas raras, sino simplemente fijándose en un objetivo y van por él. Y nos da mucho gusto que, como paisano, como guanajuatense, pues estés ya prácticamente en la antesala de lo más alto del boxeo a nivel mundial y eso yo creo que es un motivo para celebrarse. Y pues yo te preguntaría, ¿qué es lo que viene para ti después de esta gran victoria contra un rival que no es nada fácil? Es un rival, vamos, los cubanos tienen una preparación, precisamente como te comento, de mucho trabajo, de mucho sacrificio y, este, y muy concentrados, finalmente, en sus objetivos. ¿Qué es lo que viene para ti, este, y qué es lo que habrá de cerrarse para que tú ya busques el campeonato mundial? Sí, pues yo nada más estaba negociando lo que es el, este, este, Robert Díaz, que es el matchmaker de Golden Boyce, está, está trabajando para que la pelea esta misma semana se concrete, sería el campeonato mundial de la, de la asociación mundial de boxeo, que lo, lo tiene en este momento Gerrel Corrales, que también es un, un extraordinario boxeador, por algo es campeón, y, este, pues nada más están las negociaciones, a menos de que Gerrel diga, se preocupe mucho por el rival y diga, no, no quiero con él, solo, solo, solo él tiene la decisión de que no se pueda hacer, pero, eh, Robert Díaz nos dijo, esa pelea es la que, la que quiero, la que quiero meter el 15 de julio en Isla de California, así es que, de hacerse, será el 15 de julio contra Gerrel Corrales por el campeonato mundial de la asociación mundial de boxeo. ¿Tú cómo consideras a Gerrel, es un panameño también, pues, con un récord interesante, también, bueno, como comentas, no, no por nada es el campeón del mundo, y aparte porque, pues, no, no es la primera vez que te enfrentarías a, a, a un panameño por la disputa de un campeonato, ¿no? Sí, 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 así es, este, en sí sería mi primera vez de disputar un campeonato, y te digo, contentísimo, este, el, ya estuvimos viendo algo ahí de Gerrel, posee una gran velocidad, también es muy fuerte, y además de eso, zurdo, que también se, se puede complicar más, este, pero, pues, hay, hay, hay tiempo, son 10 semanas de trabajo que tenemos que hacer, además del trabajo, el trabajo que le traigo de la pelea anterior, no salí lastimado de esta pelea, es decir, que pueda empezar ya sin problema entrenar, y, este, y hacer el, el, el trabajo y la estrategia muy bien para, para, este, llegar, llegar y poder ganar ese campeonato contra ayer. Robin, estás en un momento, podemos decir, pleno, eh, en tu trayectoria, eh, pero, bueno, sabemos que, que justamente por, por el momento que vives, pues, te conviertes en una figura a seguir, pues, por supuesto, en el país, ¿no?, pero de manera más, más específica en el Estado y, por supuesto, en Celaya, eh, ¿cómo ves tú, pues, los que vienen, eh, detrás, cómo ves, eh, el boxeo, eh, en Guanajuato, el desarrollo, sabemos que, bueno, pues, es una de las disciplinas en donde, en competencias, por ejemplo, en Olimpíada Nacional, que te tocó estar ahí en el abanderamiento hace unas semanas, eh, ahí en Guanajuato Capital, eh, ¿cómo ves el boxeo guanajuatense, qué, qué futuro tiene, eh, la actualidad también, cómo lo ves, por supuesto, a, a esta disciplina aquí en, aquí en el Estado. Sí, pues, la verdad, poco a poco va creciendo más, este, eh, el gobierno también, el gobernador Isaac Viña, este, han estado también creando, eh, los gimnasios, este, de, de usos múltiples, este, así, grandes, para, para que todos los, los chavos, este, puedan, puedan, este, hacer diferentes, este, disciplinas, y, y la verdad, tú ya nada más está en, en, en la juventud, que la juventud te acerque, eh, que, que, que tenga ese, esas ganas, ese ánimo, porque, pues, vas a, aquí con los chavos de, de Olimpiada, te das cuenta de toda la, toda la energía, toda la buena vibra que traen, y, y te lo juro que fue uno de los, de los momentos que, que disfruté mucho, y me llevé toda, toda esa energía para seguir dando el ejemplo, para seguir demostrando que, que en Guanajuato hay, hay potencias a nivel mundial, y, este, y nada más que, que fijen sus sueños, que, que se convenzan de lo, de lo que realmente quieren, y no pierdan, no pierdan el, el, el camino a, a seguir, que, por, por muy difícil que sea, por las derrotas que puedan llegar, no, que no se, que no se rindan, que no se, que no se lamenten todo, todo, todo a su tiempo llega, siempre y cuando sigas trabajando por ello. Perfecto, Robin, bueno, pues, eh, regresamos el, el, el tiempo, eh, y, bueno, pues, estar al pendiente, ¿no? Eh, comentas que esta semana podría definirse, y, bueno, pues, esperar noticias para, para que se concrete ese enfrentamiento ante Jerry Corrales, y que, bueno, pues, tengas esa oportunidad de, de, de pelear por el campeonato superpluma de, del, de la AMB. Claro que sí, ojalá, y ya se, en estos días nos den la noticia, y, este, pues, para también informarle a todos los medios. Felicitaciones, Robinson, también, este, acá el equipo de todas, de todas, zona franca, Luis García, nuestro corresponsal en Celaya, que es también un seguidor tuyo, eh, nos reporta cada momento en específico, y luego Luis Omar cierra ya con los grandes eventos como este que nos regalaste el pasado viernes. Un saludo y un abrazo muy afectuoso. Igualmente, que se la pase muy bien. Gracias, gracias, Robin. Bueno, pues, ahí está, eh, esta, pues, este gran, gran logro, ¿no? Que, que, a pesar de que no se disputó un título, un campeonato en este combate, pues, sí, era un, una pelea de, de alto grado de, de, de dificultad, y, bueno, pues, Robin pudo salir avante, y, bueno, pues, eso le va a dar oportunidad de, de pelear de nueva cuenta por un campeonato, ya, ya tuvo la oportunidad, eh, Robin, de tener un par de campeonatos mundiales, y ahora va por el, de la categoría superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Bueno, pues, ya prácticamente en la tesala, de, ya del, del, del máximo nivel del boxeo mundial, y del mexicano, porque digo, calladito, calladito, digo, este, una pelea tan fraudulenta como la del Canelo, con, con Julio Eza Chávez Jr., este, tuvo más publicidad, tuvo mucho bomb, mucho platillo, todo un circo, ¿no? Todo un circo alrededor de esta pelea, que realmente estaba diseñada para, pues, para perderse, o sea, realmente no había una, un, vamos, un, un, este, un, este, un, este, de comparación entre los dos rivales, y cuando sucede eso en el boxeo, decae mucho la calidad de las peleas. Y más que ver quién ganaba o quién perdía, que a final de cuentas, es, esto le pone la salsa a este tipo de, de combates, a este tipo de deportes, pues, más que nada, lo que se esperaba era un, era una batalla, ¿no? Deportiva, por supuesto, arriba del ring, cosa que fue lo que faltó, ¿no? A final de cuentas, tenía que haber un ganador, pues, a un Canelo Álvarez, quien, si bien también con su deficiencia se mostró como el más completo de los dos en esa función. En esa comparación. Exactamente. Dijo, porque Julio S.A. Chávez Jr. no tiene herramientas realmente para, para seguir como en el, en el boxeo profesional, este, dijo, la verdad es que ha dejado pasar tiempo muy valioso, y estas, este, esto del peso, finalmente, yo creo que ya se convierte en una excusa cuando pactas una pelea con tanta anticipación, este, y no hablo del, del trámite mismo, del contrato de la pelea, sino el seguimiento que se le estaba dando a su carrera desde hace más de dos años. Este, Julio S.A. Chávez Jr. estaba en una, en una gran, gran, este, desventaja física frente al Canelo, que venía ya embalado, que tiene un trabajo constante, y cuando sucede eso, te digo, vamos, realmente decae mucho la calidad de una pelea, el espectáculo que se ofrece prácticamente es, es nulo. Y el caso de Robinson, digo, para no enfocarnos en Julio S.A. Chávez, importemos la lengua, este, Robinson, yo creo que va, va escogiendo muy bien sus rivales, yendo a paso a paso, aparejado mucho en el nivel, muestra la calidad que tiene, y de esta manera es como, con una trayectoria muy bien cuidada, pues ya está prácticamente en la antesala de, de ser multicampeón. Sí, venía de un año, insisto, de, de que no tenía participación Robin, luego de una lesión, tras ser, tras perder una batalla también, hay que decirlo, no le fue nada bien contra el colombiano Óscar Escandón en marzo, en marzo del año pasado, y bueno, todos estos meses se recuperó de la lesión, se preparó, su objetivo era regresar en febrero, no se pudo concretar, y lo hace a, este, en esta, ahora en inicios de mayo, y lo hace de buena manera, ¿no? Ante un boxeador, pues de la calidad del cubano Júlio Riquis Gamboa, que insisto, ha sido tres veces campeón del mundo, y también es campeón olímpico en los pasados Juegos Olímpicos, y que bueno, pues al final de cuentas, ahí está el triunfo de Robin, y pues, que viene este combate, que sin duda alguna, me parece que será, si, si, si el combate contra Gamboa había sido su, su, su momento, pues, su reto más complicado en su carrera, me parece que ahora, cuando, en caso de que se concrete, que ojalá así sea, el combate contra Yesril Corrales, este, pues este será principalmente, ahora su nuevo reto, ¿no? Conseguir ese campeonato, superpluma de la asociación mundial de boxeo. Pues lo seguiremos de cerca. Así es. ¿Quién está conmigo, Luis? Nada más.